Y esta es una buena noticia, una mujer lucha contra la contaminación del río Orinoco, por eso capacita a lancheros, turistas y habitantes de la zona para que tengan prácticas ambientales amigables. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Este es el río Orinoco que marca la frontera entre Colombia y Venezuela. Aquí a la altura de Puerto Carreño se mueven a diario unas 120 embarcaciones de pasajeros. Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Hacia dónde se dirigen? Por este muelle se movilizan al año unas 96 mil personas, una dinámica que ha traído consecuencias para el río. La gente, digamos, estaba lanzando plásticos al río. Esta situación llamó la atención de Irina Meléndez, una estudiante de gestión de recursos naturales. Pienso que ya el mundo está tan contaminado que ya nosotros no debemos ser parte del problema, sino parte de la solución. Yo le pongo el alma a conservar y proteger nuestros ríos. Desde julio del año pasado y en llave con las autoridades de la ciudad, Irina comenzó a capacitar directamente en su sitio de trabajo a conductores fluviales y a pasajeros. Si llevamos cositas materiales de consumo, de alimentos, es mejor guardarlos en los bolsillos y traerlos a tierra firme y no botarlos a nuestros ríos. Víctor Parra, quien navega esta zona desde hace 25 años, ha recibido capacitación y ha sido testigo del cambio. Todo el mundo botaba tarro al agua y bolsas al agua, entonces hoy en día uno no va a hacer. Ellos también tienen una parte fundamental en el proceso, entonces la limpieza de los motores debe ser en tierra, no encima del río, porque los aceites tienen químicos que contaminan nuestros ríos. Ahora le apuestan a realizar estas charlas en los colegios de la región para fomentar una cultura ambiental desde la infancia por el río Orinoco, el tercer río más caudaloso del mundo. ¿Por qué? Porque es el único punto que tenemos para nuestro acueducto, que es donde se alimentan toda nuestra fauna, nuestra flora a nivel de río. Sí, es el alimento primordial de nosotros acá y es lo que realmente nos llena y nos hace habitantes de Puerto Carreño y del Bichardo.